Tan solo fue un sueño de amor Que yo con tu imagen forjé No pude lograr ese anhelo que me imaginé alguna vez Te di lo más grande que había en mi alma Mis versos de amor Mas todo fue en vano y ahora me queda tan solo el dolor De recordar aquellas tardes que pasé contigo De aquella flor que al desocarla morirá conmigo Hoy mi canción se ha vuelto triste y pronto partiré Llevándome tu piel recuerdo que no olvidaré De recordar aquellas tardes que pasé contigo De aquella flor que al desocarla morirá conmigo Hoy mi canción se ha vuelto triste y pronto partiré Llevándome tu piel recuerdo que no olvidaré Te di lo más bello que había en mi alma Mis versos de amor Mas todo fue en vano y ahora me queda tan solo el dolor De recordar aquellas tardes que pasé contigo De recordar aquellas tardes que pasé contigo De aquella flor que al desocarla morirá conmigo Hoy mi canción se ha vuelto triste y pronto partiré Hoy mi canción se ha vuelto triste y pronto partiré Llevándome tu piel recuerdo que no olvidaré Llevándome tu piel recuerdo que no olvidaré De recordar aquellas tardes que pasé contigo De recordar aquellas tardes que pasé contigo De aquella flor que al desocarla morirá conmigo Hoy mi canción se ha vuelto triste y pronto partiré Llevándome tu piel recuerdo que no olvidaré 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 Gracias.